Mi nombre es Esteban Garáis. Nací en San Felipe Torres Mochas, Estado de Guanajuato. Mi familia fueron gente muy esforzada y tanto mi padre como mi madre me enseñaron los valores de la honradez, de la libertad, de la solidaridad y la fraternidad. En mi adolescencia quería ser misionero. Por eso estudié en Roma. Me corrieron por manzana podrida. Me di cuenta que era yo un hombre rebelde, un hombre libre. En ese momento me convencí de que mi vocación era el servicio público. Me gusta mucho la historia. Leo historia. Y para mí la historia sí efectivamente es maestra de la vida. La devoción por la justicia, por la igualdad y la fraternidad. Han regido mi vida política y mi sentido de servicio público. Enrique Alfaro me convocó a colaborar en las tareas de transparencia y combate a la corrupción en el municipio de Tlajomolco. Movimiento Ciudadano ha sido un movimiento verdaderamente entusiasta de recuperación de la esperanza en el Estado de Jalisco. Creo que hay una larga tarea por hacer. Y hay que empezar por tomar conciencia. Y transmitir esa conciencia. Quiero que me recuerden como un hombre que amó a su patria y que hizo todo lo posible para que los mexicanos excluidos se integren a la nación.